Ya man, original ya Mike Boy, especial dedicación para aquel que se dice ser un real filamán, yo no soy un gangsta, solamente te canto lo que pasa en mi city, Rastafari Island. ¿Y qué pasó? Lo que decías que eras guila, eres puti guaya, me supe la movida. ¿Qué pasó? Lo que decías que eras un real bad white, vaya bombe, a mí tú no me engañas. ¿Y qué pasó? Lo que decías que eras guila, eres puti guaya, me supe la movida. ¿Qué pasó? Lo que decías que eras un real bad white, vaya bombe, a mí tú no me engañas. Va por la calle y se dice lo que no es, dice que roba, que mata, que tiene mucho poder. Va por la calle y dice que es un real guila, igual de ser el peligro, él no sabe qué hacer. El que tiene más poder es el que menos anda a plazo y el que anda de bocón, siempre acaba llorando. Él dice que tiene que hacer y deshacer, lo conozco de aterra, también conozco sus disfraces. Se pone el disfraz, se mata a un sicario, es un pusivo allí, se dice ser mercenario. Oh no, 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 ya no más, a andar de bocón a nada te va a llevar. Tal vez pensarás que yo creo en tu mentira y verás estoy cansado de escuchar tus tonterías. No vengas a decirme que has matado a un man, ya sé que sos patraña, yo ya sé que no es verdad. Y esto es lo que se vive a diario, este es más novela situación en la que estamos. El barrio llora, la gente vive asustada y él con sus mentiras cada día más mala. Él cree que también a mí me engaña, pero yo no creo en tu falsa palabra. Yo no soy fianza, yo no soy pati, solo te gato lo que está pasando aquí, ¿qué pasó? Lo que decías que eras esquina, eres puti guay, ya me supe la movida, ¿qué pasó? Lo que decías que eras un rival, fight by a bouncing, a mí tú no me engañas. ¿Qué pasó? Lo que decías que eras esquina, eres puti guay, ya me supe la movida, ¿qué pasó? Lo que decías que eras un rival, fight by a bouncing, a mí tú no me engañas. Ya man, original, ya me guay, ey, people Dígame si es verdad o si es mentira Que cuando ves a un man por la calle Dice que roba y que mata y que tiene mucho poder No, yo no les creo, bye Firebomzen, a mí ya no me engañas, man Yo ya sé que eres un pussy, guay Ya man, Rastafur I Live Las cosas de frente, boy Rastafur I Original, Jamaica, otra vez, man Rastafur I Live Original, Jamaica, again, well Vive, boy Rastafur I Live